11.13 de la mañana del 3 de julio de 1983 La tranquilidad del Valle del General fue sorprendida por un terremoto de 6.1 grados El epicentro 14 kilómetros al norte de la ciudad de San Isidro del General En buena vista de Rivas Don Franco recuerda ese sismo como que fuera hoy Esta semana visitó el punto exacto de un terremoto que dejó casas destruidas y colapsadas En el barrio Sinaí, en Alaska, La Piedra, Buenavista, Palmital, todo aquí en el Valle del General El hospital de San Isidro del General sufrió daños considerables en ese momento Hubo daños en cañerías y acueductos También la carretera interamericana en el kilómetro 110 y 119 sufrió severos daños Así como la red de caminos secundarios Estamos ubicados ahorita en el lugar donde es el epicentro Fue el epicentro del terremoto de 1983 Aquí exactamente por estas zonas donde pasa la falla Que hay en estas alturas, en este cerro Que viene del Cerro de la Muerte hacia el Cerro Chiripó Que es ubicado en esta franja Esa falla que hay acá en esta zona Los expertos comparan el sismo registrado en Pérez Celedón en 1983 Con el que se produjo en Cinchona Un sismo importante que ocurrió pocos meses después del terremoto de Golfito El terremoto del sábado santo de ese mismo año El terremoto en el Cerro de la Muerte fue un sismo en una falla local Con una magnitud de entre 6.1 y 6.2 Muy similar en tamaño y en características del terremoto de Cinchona En el sentido que ocurre en esta zona central de Costa Rica Que marca la frontera entre las placas del Caribe y la placa de Panamá Yo vivía en el epicentro Yo vivía a 7 kilómetros de aquí para arriba Aquí al este Por donde ahorita está la carrera Va la carrera Allá vivía yo a 7 kilómetros Ahí fue lo más bravo del terremoto Allá donde estábamos nosotros La casa mía se hizo en dos Bueno, se hizo en dos Pero no se quebró No se quebró, digamos que se partió Sino que se hizo así Se juntó Las puertas no cerraban Las metas no cerraban Todo, todo Entonces Donde estaba yo puramente Yo estaba con la doña Y teníamos un chiquito de 4 años Y la chiquita de 3 meses 2 meses y medio Y pues yo pensé que era el final del mundo A como si oía eso Eso era un escándalo Piedras y todo Y aquel A cuando vino aquella cosa Que fue como Como Que se reventó la tierra Y salió un marasco Un polvasal Para arriba Entonces Aquí se terminó el mundo ya Caían peñas De todos los lados Porque estas partes son muy quebradas Entonces caían peñas De todos los lados Y era un humo marascal Por todo lado Y decíamos Ya se juntan esta fila Es el fin del mundo Y yo pensando en mi familia Porque estaba Yo estaba en Buenavista Y la familia estaba Allá en el cerro En el cerro Paraguas Y allá estaba Con mis suegros Con algunos de mis cuñados Cuñados y cuñadas Que vivían allá La intensidad de ese sismo Provocó que las réplicas Se registraran Por más de media década Esta región en particular Del cerro La Muerte Quedó completamente Triturada Por decirlo así Siguió con muchos Muchos eventos Muchas réplicas Por muchos años Todavía Seis años después Del terremoto Del cerro La Muerte Estábamos Registrando en el orden De cinco a diez Réplicas por día Es un evento Digamos Extraordinario En ese sentido Provocó daños En la ciudad de San Isidro Pérez de Ledón A lo largo De todos los poblados En el cerro La Muerte Una gran cantidad De deslizamientos Que aún hoy día Se pueden ver Algunas de las cicatrices De estos Deslizamientos Yo había salido Ese día De la finca A recoger Con un caballito A recoger víveres En el pueblo de Guanavista Y estaba Alistando Cosas para llevar Y Cargando la bestia Cuando se vino El terremoto Como a las once Bueno Un temblor Fuertísimo Bueno No sabíamos Que era terremoto Era un temblor Fuertísimo Porque Cuando eso Los terremotos Para nosotros Era algo Muy Muy Y no sale un terremoto Porque No En esa zona Nunca había Sucedido una cosa así Una característica Que acompañó El terremoto De Guanavista En Rivas En Rivas Del 3 De Julio De 1983 Era la poca Información Que existía Sobre esa zona Sabíamos En ese momento Era muy poco Sobre esta zona De contacto Esta zona De fracturas Que marca La frontera Entre estas dos placas Y ahora Conforme vamos Teniendo más Información Vamos Comprendiendo más El proceso Y que se da A lo largo De toda esta región En la parte central De Costa Rica Al momento De ocurrir Este terremoto En 1983 No existía En el país Una red densa De estaciones Sismológicas Poco Menos de un año Después del terremoto Ya contábamos En el Observatorio Vulcanológico Y Sismológico Costa Rica Con una red Sismológica Que comenzó A darle seguimiento A toda esta actividad A todas estas réplicas Que seguían Ocurriendo Por muchos años 37 años Después Del sismo De Pérez Celedón Los expertos Siguen esperando Un nuevo movimiento De grandes proporciones Aquí en la región Brunca En la región sur De Costa Rica Bajo las penínsulas De Osa Y Burica Existe el potencial Para la generación De un terremoto Grande en el futuro Cercano Y muy probablemente Después de este Próximo terremoto Vamos a ver Muchas fallas Al interior del país Generando enjambres E inclusive Sismos de magnitud Moderada Ya desde ahora Estamos viendo Claramente Los efectos De este acoplamiento Fuerte Que existe Bajo la península De Osa Y como Los esfuerzos Se están transmitiendo Hacia el interior Principalmente De la placa De Panamá Y como comenzamos A ver enjambres Aislados En varios lugares A lo largo De la cordillera De Talamanca Y en sus alrededores Según datos De la época Este fuerte sismo Dejó una persona Fallecida De la acoplatiba Y en sus путes